Continuamos en el predio de la Rural en este día sábado, segundo día de la Fiesta Nacional de las Artesanías, en este caso en el stand de Forrajes del Litoral junto a Sebastián Banchio, bueno, Banchio, en este caso se va querido. Bueno, buenas tardes, gracias por recibirnos. ¿Qué nos podés contar? ¿Qué es lo que están exhibiendo esta tarde aquí en la Rural, en el marco de la Fiesta de las Artesanías? Buenas tardes para todos. La verdad que, bueno, ante todo, colaborando y ayudando para que esto siga creciendo a la institución, en este caso nos toca venir a apoyar esta fiesta que hace muchos años se realiza en Cañada de Rosquín. Y, bueno, querían darle un poco una impronta de más exposición y, bueno, nos convocaron y acá estamos. Siendo locales, la verdad que está bueno siempre acompañar en estas oportunidades. Y, bueno, en este caso vinimos a poner una máquina nueva, una máquina que llegó este año, que la compramos para agrandar un poco la cantidad, porque tenemos la verdad que muchos servicios. Este año nos fue muy bien y la verdad que a pesar de la inclemencia climática ahora del momento, bueno, nuestros clientes nos pidieron que avancemos un poquito más y acá estamos con una máquina y comprando una máquina nueva. Y, bueno, esperamos que todo se revierte, que lo que fue mal hasta ahora por cuestiones climáticas y demás, nos toca una temporada 23-24 muy buena y acá estamos para encarnarla con cosas nuevas y con nuevos desafíos. Seba, son una empresa, por supuesto, tradicional y muy conocida en la región, pero pensando quizá en alguien que esté del otro lado y de alguna manera quizá escuchándolo por primera vez, ¿qué podés contar en líneas generales de lo que son los servicios que en líneas generales ofrecen a los productores? Mirá, nosotros somos una empresa que hace alrededor de 30 años que estamos con el picado de forrajes para tambos y finlot, mayormente esa es nuestra actividad principal y venimos incorporando nuevas cosas hace ya un par de años porque la idea es darle una integralidad al servicio porque nuestros clientes nos piden cada vez más cosas y, bueno, la idea como prestador de servicio es tratar de cumplir con todos los pedidos, con todos los nuevos requerimientos. Esta máquina nueva fue una cuestión netamente tecnológica de incorporar tecnología, de que hoy el productor pecuario y el productor tanto ganadero como tambero nos está pidiendo datos y, bueno, con este tipo de maquinera nueva nosotros se lo podemos proporcionar. Entonces, estamos buscando nuevos desafíos y acompañando, como te digo, siempre a los productores y también incorporamos la parte de esparcido de sólidos con carros con balanza, con mediciones que es, en realidad, la enmienda hoy es algo que se va a venir y que ya se está usando en la zona y que la verdad que es algo muy productivo. Entonces, bueno, desde eso hasta movimiento de suelo muchas cosas que estamos incorporando que, te repito, netamente por pedido de los productores que quieres que cubramos un poco todos sus baches y entonces, como prestadores de servicio, estamos para eso. Interesante, Diego, desde el punto de vista de la empresa el desafío que representa estar a la altura y evidentemente hay mucho trabajo e innovación en el sector. Sí, el sector hoy cada vez está más tecnologizado entonces nosotros como empresa no nos podemos quedar atrás tenemos que acompañar al productor seguir en su camino apoyándolo y tratando de brindar todas las herramientas que podemos principalmente de trabajo y de lo tecnológico para que el productor use esos datos y, bueno, a ver, lo tenga, lo sepa utilizar a veces hay que también darle una mano aprender a ayudar al que el productor sepa utilizar esos datos son los datos que hoy en sus establecimientos le pueden ser útil tanto para su alimentación para su cuestión presupuestaria y demás y por eso nos parece súper importante como empresa estar siempre a la vanguardia para que el productor haga uso y de todo lo que nosotros le podemos brindar ya sea de lo empresarial y de lo tecnológico. Seba, para cerrar, agradeciéndote tu tiempo imagino como rosquinense, como empresa local la satisfacción, lo decías de alguna manera en el comienzo de la nota de estar presente en una celebración tan tradicional, ¿no? La verdad que sí, la verdad que venimos con la idea de acompañar estamos contentos porque una vez más este centro tradicionalista pudo llevar adelante esta fiesta de hace muchísimos años venía con problemas y, bueno, nos convocaron para dar una mano y sí, cómo no creo que las empresas locales incluyendo a nosotros tenemos la obligación de darle un poco de impulso a esta fiesta y, bueno, ya del año pasado que estamos que hicimos la fiesta de Sociedad Rural y en este caso es una fiesta mixta bueno, pero sin compararnos por eso está bueno también porque de alguna manera se da otra impronta viene, nos visita también gente quizá que le puede gustar o visitar o por compromiso o por lo que sea viene a vernos y a charlar un rato así que, bueno, estar presente acá nos gusta y, bueno, podemos interactuar con otros clientes y hacernos conocidos una vez más Seba, de nuevo, gracias por tu tiempo y cualquier cosa, Canal 2 a disposición Dale, muchísimas gracias Hasta luego Continuamos en este día domingo estamos en el primer centamen en este primer campeonato de asado a la estaca en el medio de la fiesta nacional de las artesanías criollas Gastón de Santa Clara ¿Qué tal, Gastón? Buen día, ¿cómo anda todo? Bien, bien, bueno lamentablemente hoy el viento no está jugando una mala pasada pero bueno, va todo bien Imposible no preguntarte por el viento estamos, por supuesto, ya tomando imágenes ¿Qué recaudos? Vamos, los primeros se te vienen a la mente ¿Qué recaudos? ¿Qué cambia en la planificación de este asado con semejante evento? Y mucho te cambia porque vos si lo tenés a favor del viento tenés que correr el costillal más atrás el tema, un poco la tierra también que te ensuye el costillal y bueno, estamos tratando de hacer lo mejor que podamos Gastón, consultarte si has participado en otros campeonatos de asado a la estaca si es tu primera experiencia No, yo hace 5 años que estoy concursando y bueno, ya anduvimos por Melincuén fuimos a Rosario, al Monumento a la Bandera Entre Ríos bueno, Santo Domingo San Jerónimo Norte en varios lugares fuimos Mucha experiencia Gastón, lo importante termina siendo el resultado o como es el arte de asar quizá lo importante está en el proceso No, lo importante acá es venir a pasarla bien a hacer amigos como en todos lados siempre se hacen amigos nuevos y después, bueno, si viene algún premio mejor así Bienvenido sea Gastón, para cerrar te dejamos por supuesto sabemos que seguís en lo tuyo ¿Qué diferencia encontrás con esta forma de asar a la estaca con referencia a otras también tradicionales maneras de asar la carne? No, lo que pasa es que uno acá haciéndolo a la estaca la carne se desgrasa un poco más y una vez que yo desde que empecé a cocinar a la estaca a la parrilla no hice más ninguno Es un camino sin retorno Sí me gusta más que a la parrilla Pero hay que disponer del tiempo, ¿no? Sí, te van 5 o 6 horas como hoy cae viento capaz nos vaya un poquito más pero vamos a tratar que para el mediodía esté listo Gastón, te agradecemos muchos éxitos bueno, placer conocerte y charlar con vos No, gracias a ustedes ¡Gracias! La noche en que yo dejé mis esperanzas al viento pude cantarle un amor al que no tuve el tiempo ¿Quién se llevó la ilusión? ¿Quién se ha robado mi sueño? Te suena la soledad por no tenerte en mis brazos la melodía que hoy fui nació siguiendo mis pasos los pasos que nunca vi pasos que sigo esperando Si yo no siento dolor del que vive desencuentro será porque ya aprendí a ver contarte hace tiempo ¿Dónde estará el corazón? el que sepa lo que siento dicha caridad de un amor del que no tuve ni tengo ayer que nunca existió a ver el amor del silencio Grítame de dos, tres, tú a ver si un día te encuentro ¿Cómo será la canción? Ya que te mira los ojos ya que algún día fue amor del que vive sin despojos sin conocer soledad sin conocer lo que somos ¿Cómo estará el corazón? del que vive de recuerdos recuerdos de un desamor de miedo, miedo, un encuentro que no sabes si es verdad que no conoces el cielo Si no te tengo será porque no quiero tenerte Si no quiero conocer es porque quiero tenerte y si no soy lo que fui será por lo que fui siempre dicha caridad del amor del que no tuve ni tengo ayer que nunca existió ayer el amor del silencio quítame de algo que estés a ver si un día te encuentro a ver si un día te encuentro una oportunidad no solamente de charlar sino de también ver un poco que es todo lo que tenés por ofrecerle uno ve muchísimos instrumentos la gran mayoría de ellos tallados en madera ¿no? Si, que tal Mira, yo uso materiales más diversos que son caña, calabaza, madera metales como aluminio, cuero para los parches y hago instrumentos de viento y de percusión una variedad bastante grande Horacio, me pareció por supuesto esto ya es a título personal porque mis niñas pasaron por aquí y se llevaron algún que otro instrumento que tienen como un gran efecto en los niños y en las niñas ¿no? Esto de descubrir sonidos quizá con instrumentos mínimos, pequeños ellos quizá lo están descubriendo y darse cuenta del sonido todo lo que puede, digamos todo lo que puede nacer a partir de quizá simplemente soplar una pequeña flauta Claro, sí, sí Bueno, a los niños en general les gusta la música ¿no? Y bueno, y ahora como están también acostumbrados a las cuestiones digitales y todo, cuando ven algo de esta manera como que los sorprende un poco más también ¿no? Y que salgan los sonidos de materiales y algunos tan simples ¿no? Como hacer una caña con agujeritos Qué interesante desde el punto de vista justamente de darle a conocer a estas nuevas generaciones las muy, muy, muy pequeñas que ya están casi que criados bajo el mundo digital de que bueno de que hay ese mundo analógico el mundo de lo real de lo concreto es una gran sorpresa de alguna manera para mantener viva esa tradición justamente Sí, exactamente así es Bueno y estábamos hablando de la fiesta esta yo hace muchos años que vengo desde el año 87 o 88 no lo recuerdo muy bien y bueno contento de volver a participar después de muchos años de no hacerlo Eso te iba a decir la alegría imagino de poder formar parte después de cuatro años esta fiesta nuevamente está aquí imagino la alegría quizás reencontrarse con viejos conocidos Exactamente sí con mucha gente con la cual hicimos alguna amistad e incluso algunos que eran chicos que me han comprado instrumentos y se me acercan y me dicen qué sé yo tengo instrumentos tuyos o la gente bueno es lindo es una una satisfacción enorme Horacio ya por supuesto que agradeciéndote tu tiempo ¿qué encontrás en líneas generales en las ferias? te imaginan varias te imaginan muchas del país a lo largo y a lo ancho de toda nuestra extensión territorial ¿qué encontrás? ¿qué es lo que quizás desde un punto de vista más comunitario te satisface seguramente? Claro bueno en muchas el reencuentro con amigos que hemos hecho nos hemos hecho amigos a través de los años compañeros artesanos de distintos lugares del país que es el momento de vernos por ahí dentro del ámbito de alguna feria y después me da la posibilidad también de recorrer y conocer muchos lugares del país que si no fuera por esto por ejemplo acá quizás no hubiera venido nunca y bueno y por suerte bueno yo vine muchísimas veces y espero poder seguir viniendo ¿no? bueno y eso y después también depende de los lugares también el público cambia un poquito depende de qué tipo de feria sea ¿qué nos podés decir al respecto? ¿en qué cambia? dependiendo quizás incluso la ubicación geográfica uno imagina también la idiosincrasia de los diferentes lugares claro exactamente eso y también por ahí la temática de la feria ¿no? la temática de la feria por ejemplo voy a la a la Vinal del Chaco que es en realidad lo más importante es el tema de la escultura que incluso es viene gente de vienen escultores de distintos países del mundo de Japón de distintos lugares de Europa de América a competir entre ellos es impresionante la cantidad de público que asiste a la muestra nosotros tenemos exhibimos en un salón algunos artesanos y es impresionante la cantidad de gente que circula y después la fiesta del poncho también tiene esas características ¿no? de tener mucha concurrencia de público en ese sentido interesante remarcar como lo hemos dicho con varios artesanos que está el nombre oficial por supuesto es la fiesta nacional de las artesanías criollas independientemente que haya números musicales por supuesto muy importantes acá el foco está puesto en la artesanía claro claro que sí 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 y bueno yo en algún momento le sugería a los a los organizadores que tendrían que cambiarle el nombre de la fiesta tendrían que poner fiesta de la artesanía y de la lluvia porque todos los años llegan a algún momento bueno por ahí el clima es un chiste no no pero el clima nos terminó nos terminó favoreciendo bastante al final por suerte este año llovió el viernes nada más el problema era cuando llovía el sábado o el domingo sobre todo cuando se hacía jineteada y se tenía que suspender era una pena grande aparte la gente de acá del pueblo y de la cercanía tenían ganas de venir a participar de la jineteada también como para mirar ¿no? Horacio bueno por supuesto gracias por tu tiempo ya está cerrando estamos en la última jornada ¿qué sensación te queda hasta ahora? ya pasó el viernes ya pasó el sábado queda este rato de domingo ¿con qué sensación estás en este momento de alguna manera cerrando ya la participación en la fiesta? bueno como decía al principio la alegría de haber vuelto acá y el reencuentro con compañeros artesanos que por ahí con la mayoría de ellos nos encontramos en otra feria pero de amigos que hemos hecho aquí en este pueblo que no sé lo llevo en el corazón me gusta mucho siempre nos recibe muy bien con muy buena atención Horacio muchas gracias por tu tiempo un placer hablar con vos bueno muchísimas gracias un abrazo para todos con palmas palmas bueno calor intenso los pajonales pierden los ojos tanto sudar entre el zumbido de los mosquitos nació otra historia que voy a contar entre el zumbido de los mosquitos nació otra historia que voy a contar una chota de cuanchiminos una calandre y un cardenal a dar alerta porque un hornero le late el paso de un animal a dar alerta porque un hornero le late el paso de un animal abro la pata y en tu una torta me está esperando la llarará me tiro un bópele saca el cuerpo le pegue el grito ja, pa, ja, ja me tiro un bópele saca el cuerpo le pegue el grito ja, pa, ja, ja vamos a comenzar un bópele manso, cagazo medio aladero bajo una plaza me voy a sentar a ver si pasan los temblequeos va a ser difícil pa' continuar a ver si pasan los temblequeos va a ser difícil pa' continuar con la realencia que me dio el bicho la desconfianza continuará cualquier realista que ande saltando pa' aparecerle una llarará cualquier realista que ande saltando pa' aparecerle una llarará me voy temprano pa' la ranchada metiendo a orilla del papanal un árbol viejo me da sus obras con los silbidos de un sorozal un árbol viejo me da sus obras con los silbidos de un sorozal para los dos colorines bueno de seguidita se va el ardor va si la mano está enlustajeada traza de iguana es lo mejor va si la mano está enlustajeada traza de iguana es lo mejor le hago fuego con la ñevaca pa' los mosquitos en la oración el humo queda dentro del bote como si fuera una cerrazón el humo queda dentro del bote como si fuera una cerrazón ya tengo el guiso medio carrego uno amargo y a preparar grita los cielos borrando un mal bote estaría lindo pa' ir a cazar grita los cielos borrando un mal bote estaría lindo pa' ir a cazar estaría lindo pa' ir a cazar estaría lindo pa' ir a cazar pa' ir a cazar y te despiertan las calandrias y te despiertan los estrellas mis ranchos como cualquiera una trajera un arquitecto dos perros chicos y uno más grande y un alto guacho que viene y va no quiero irme de aquí a la tierra que viene y va a la tierra allí llega poca gente Hay tres leguas del poblado Alguien a dar en los pasos Con trabajos paqueados Y tengo catorce hijos Y ya no hay hijos De la patria, anda pa' ser Mientras mamá, dame la cocina Al más menor No quiero irme de aquí Ay, ay, ay El viento a favor me trae Las dos pa' voy a depolar Son las fiestas patronales La novena va a comenzar Ay, 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 de todos los días Y yo no hay hijos Si hace dos años El comisario Quiso preparar Y le dije Es lo que me va a contar No quiero irme de aquí Ay, ay, ay